Sí, tuvimos en las últimas horas caída de nieve, agua nieve en Vélez Partido del Estado, principalmente en la zona serrana, por lo cual tuvimos caída de nieve en 15 municipios, los que son Ocoina, Buenaventura, Casadrandes, Galeana, Gómez Farías, Guerrero, Lino de Zaragoza, Janos, Madera, Matachí, Moris, Nuevo Casadrandes, Ocampo, Temosechic y Urique, en donde fue mayor la cantidad fue en el municipio de Madera. Asimismo, también se cerraron tres amos carreros, el que va de Puerto San Luis hacia Janos, que comunica hacia Guadapeta, el que va de Largo Madera a la Madera, y el que va de Igna de Zaragoza a Buenaventura, conocido como Las CEMES. Y en cuatro municipios cayó agua nieve, como son Ahumada, Guadalupe, Juárez y Brasil G. Guerrero. Asimismo, las temperaturas más bajas registradas el día de hoy fueron en Temosechic, menos 8.2 grados, Madera, menos 6.7 y Janos, menos 5 grados. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado.